¿Qué es la Vuelta a Andalucía? Planteamos como hace un mes, empezamos a organizar las actividades del Día Andalucía y decidimos que este año queríamos hacer algo solidario. Entonces, el lema de las actividades que venimos desarrollando a lo largo de esta última semana ha sido la Vuelta a Andalucía en ocho objetivos solidarios. Y hemos acogido durante dos días una jornada muy apasionante. ¿Por qué? Porque hemos tratado de investigar sobre Andalucía, sobre sus ocho provincias, pero relacionándolo con los objetivos de desarrollo sostenible, Andalucía se mueve con Europa. De esos 17 objetivos, pues decidimos seleccionar ocho. ¿Por qué? Porque queríamos relacionarlo con las ocho provincias andaluzas. Por ejemplo, los alumnos de cuarto de la ESO decidieron elegir el objetivo número 5 de igualdad de género. Y a partir de ahí, realizaron un trabajo extenso de investigación, de reflexión, de puesta en común y de buscar iniciativas de cómo colaborar. Entonces, nos pusimos en contacto con distintas asociaciones, como ANREF, que lucha contra la mutilación genital femenina, también con Ayuda Nación, que trata a través de la educación de evitar la discriminación, de luchar contra la violencia de género. Y en el marco de esa investigación que se realizó, planteamos elaborar un blog. En ese blog se han llevado a cabo todas las actividades sobre las que hemos ido investigando y todo siempre bajo un lema que decidimos inventarnos y que iba a ser el objetivo de nuestra campaña, que era Súmate a la Igualdad. Nos pusimos en contacto con Ayuda Nación en Sevilla, con ANREF en Sevilla. Ellos nos suministraron cantidad de información que trasladamos al blog y que terminó, lógicamente, con la puesta de esas actividades en los distintos aportados de nuestro blog y que, a su vez, los alumnos del centro y todos los miembros de la comunidad educativa iban a poder ver y sobre los que se iban a poder informar. Claro, eso iba por un lado. Por otro lado, investigamos sobre nuestra provincia, porque los alumnos del cuarto de la ESO trabajaron la provincia de Sevilla y eso les llevó a trabajar, a investigar sobre los monumentos, sobre la gastronomía, sobre escritores de la provincia. Es decir, un trabajo muy extenso. Igualmente, el resto de las provincias y el resto de los objetivos de desarrollo sostenible se fueron trabajando en cada uno de los distintos cursos del colegio, desde infantil hasta la ESO. Claro, una vez que ya se habían trabajado en el aula, pues, a través, lógicamente, siguiendo la teoría de las inteligencias múltiples, trabajando de manera transversal, pues, se decidió realizar una exposición y se planteó elaborar unos pasaportes. Claro, como nuestro lema había sido la Vuelta a Andalucía en ocho objetivos, pues, desde el área de plástica y visual se elaboraron unos pasaportes. Esos pasaportes se les entregaron a todos los alumnos del centro y durante dos días, el lunes y el martes, el colegio se ha estado moviendo. Han podido participar todos los miembros de la comunidad educativa porque el objetivo era sensibilizar a toda la comunidad. Se establecieron unos stands donde iban pasando todos los cursos, donde trabajamos, lógicamente, la exposición, donde los propios alumnos explicaban al resto de los compañeros qué objetivo habían trabajado, en qué había consistido, todo lo que habían investigado sobre su provincia y, una vez que se había expuesto toda esa información, se planteaba un reto. Por ejemplo, los alumnos de cuarto de la ESO plantearon el reto, se llamaba Rinse Challenge. Pusimos unos aros en el suelo, buscamos una coreografía y el objetivo era dividir a las clases, chicos y chicas, para que, de manera igualitaria, siguieran la coreografía que habíamos inventado. Si conseguían pasar, salíamos al patio y formábamos la palabra entre todos, we can't, es decir, todos nos podíamos sumar a la igualdad. Y ya te digo, cada provincia trabajaba un objetivo. Ha sido una actividad muy nutrida entre todos los miembros porque nos ha permitido interrelacionar entre nosotros y, sobre todo, sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Andalucía se mueve con Europa y eso relacionado, lógicamente, con la efectividad de nuestra comunidad.